La representante llega de la escuela a visitar a la ausentería de su hijo. La representante llega de la escuela a visitar a la escuela a visitar a la escuela a visitar a la escuela. La representante ha asumido una cultura completa bastante, bastante delicada. O sea, si ustedes sabían, ¿podemos llamarnos a la educación? Y si no, a ver si no, nos llamamos a su celular y suena como que está fuera de la cobertura. Pensamos que ahorita estaba nerviando. No, no, no. Ay, qué cosa con Alejandro. Le ando. Le ando. Le ando en la cabeza. La situación para hijo. Y de verdad que yo no sé qué le está pasando a este niño porque le voy a necesitar. Mi papá lo llama desde vez en cuando y yo me la paso trabajando porque yo me la paso casi en la casa. Y prácticamente se la pasan en la casa de la abuela. No, 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 no creo porque no tenemos internet. No, no, no creo que sea eso. Bueno, en la casa de la abuela tendré que visitar a mi mamá porque no sé qué hará ya. Mira, porque señora Díaz, de verdad, nosotros estamos muy preocupados por la conducta de Le ando, ¿viste? Ay, hace calor, ¿verdad? Un poco, mi amor. Este, estamos muy preocupados por la conducta. Ya, este, lo hemos pasado al departamento de orientación. Este, luego que pasamos con él para comprenderse y ver que es lo que hemos hecho con nosotros. Le ando. Mala, Mala, disculpa. Ay, perdón. Ay. Disculpa. ¿Qué fue lo que depositaron por ti? No saben, llevo un depósito, pero no tengo idea de qué. Ay, no, profe, estoy hablando con la señora Díaz. No, será que puedo esperar un momento. ¡Oh, me dije! Ok, ¿qué haces? Ajá. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Entonces, te queríamos recomendar, o tu lado, o tu visa, para nosotros conseguir una cita, ¿verdad? Con el orientador, eh, de la orientadora de la prima, el padre, el padre, el padre, el padre, pero queremos llevarlo a mi papá, ¿me? ¿Usted, se está preparando? ¿El papá se está preparando? No, ese no vive conmigo hace, uh, hace mucho. Y con esta situación, ¿quién vive conmigo? Imagínese, cuando hay una mujer, no, no vive conmigo. Sí, pero es que la responsabilidad no es exactamente con usted, sino con el hijo. Yo le digo eso a él, pero él no entiende, él no entiende. Ay, yo no sé qué voy a hacer con ese muchacho. De verdad que no sé qué voy a hacer. Fíjense eso, dejar de ir de trabajar para venir acá, ¿ah? Por culpa del, del muchacho. Usted sabe que yo estoy aquí, bueno, de, de, bueno, de chepa, porque yo trabajo mucho para poderle dar a él las cosas. Bueno, ya va, de verdad que sí, él me recibió una llamadita. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Aló? Hola. Ay, aquí, se la ponen en mi escuela. Sí, que me convocaron un niño como siempre. Sí, yo que nunca hice mi trabajo. Ay, ¿verdad? ¿A qué hora? No me digan. ¿Pero van a estar fritas? Sí. Ah, bueno. ¿Me esperas esta hora? Dale. ¿Qué me decía, profe? Disculpe. No, profe. Seguiría que nos vamos a llevar a la orientación. Ah, bueno. Sí, profe. Sí, profe. Después, ¿qué deciros? Me llaman. Porque de verdad que ando muy apurado. Me ayuda también. Nos ves todos nosotros. Ah, bueno. Porque también tienes tu responsabilidad. Sí, sí, porque tienes razón. Pero de verdad te voy a dejar porque estoy muy apurada. Demasiado apurada. Está bien. La representante se retira y la docente guía se reúne con sus alumnas. Bueno, oye, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Eso no es por favor. Exacto. La situación. que vino, porque usted por poner ahí se va, no le va a la muerte, imagina que ella ni pendiente de su nombre, como que lo hiciste a ese niño para que esta señora se pudiera molestar. No, no, mamá, mi hija, por favor, mi hija, que estaba haciendo el nervioso, ¿no? Muy bien, ok, yo por eso, mamita, ah, me conozco a un día, que se lo lleve, no, no, es mejor que se lo lleve, ¿qué vamos a hacer con ese muchacho aquí, todos los días, esa me compromete a mocha, qué leился a ese muchacho, no, porque eso es tomar un día no podemos. udi, le sigue a una llamando que se lo lleve, no, vamos a mirar, de amor, vamos a orientarle y decirle que haga un cambio de ambiente y ella que se calle a su muchacho por allá, por allá ¿como ser así, mamita? Porque él nace para llamar el ahí, ¿como? también es fácil y el 25 ustedes no entienden hacer que cena no siempre pero la situación tampoco es catalán acuerda estoy viendo y el dólar sube otra vez no encuentro que hacer y de paso y juzgar y vamos a jugar de zapatos si no es porque me negaron la risa y yo estuviera en el mall ¿verdad? ¿qué vamos a hacer? hay que estar mortificada por ese lado yo de verdad la voy a dejar yo la voy a dejar y te voy a ir a hacer mi amor ¿qué es? ¿qué es? bueno, entonces la doble tenía que venir a su casa donde le espera su hija con mucho amor mami, mami ay, mami soy extrañada mami tengo mucho hombre mami mami ay, mami ay, mami mami mamá mañana hay reunión de representantes porque es la tercera vez que convocan para reunión de representantes no hice nada hay que ir a encontrar a Patimo y no han ido a la presentante mamá, anda mañana y aprovecha de hablar con la profe de Castellano para que me ayude a solucionar el problema que te digo otra vez no te acuerdas me lo encontré ¿cómo no te lo encontraste? ay, sí me lo encontré hazme mañana para la escuela para que me ayude a ver con esa profe ay, no, no, no ya va ay, no no me pares, oíste no me prestes atención después no te quejes ay, hola no, no, no no, no no te quejes de escuela que hay que hacer un infierno y también la muchacha ay, vay, me voy a trair comida no, yo no voy a cocinar no, 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 no yo, no, no yo, no, no, mi hijito yo te cansé, traiga, traiga y si que estás a todos, ¿sabes? y este era la moraleja de esta lectura El mundo para arriba, la escuela para arriba, generalmente lo que nosotros pregonamos y decimos es de lo que más carecemos. Y en ese proceso pues debemos de revisarnos, de internalizar, piéndose verdaderamente nosotros que lograr. Porque hay que internalizarlo, hay que sentirlo para poder hacerlo. Porque nada vamos a lograr con que vayamos y nos digan un día, mira, ¿qué vas a hacer? Pero sucede esto. En muchas de las casas tiende a suceder. O quizás no porque uno lo planea o lo quiera, sino que cuando uno llega al hogar está demasiado cansado, desprezado para nosotros. Entonces estamos invitados a ese proceso de transformación, de revisión por nosotros mismos, para poder aplicar lo que tanto se ha hablado hoy aquí. Que todo conduce a un minuto, a la transformación, a esa nueva pedagogía del amor, a ese llamado a la comprensión, a ser más el marcar. ¡Gracias!